¡Hola! ¡Hola, entras, Maydora! Bienvenidos a mi canal. Hoy vengo a hablarles de un temazo del día de hoy, que es el Día del Amor y la Amistad. Voy a contarlo según mis palabras, no es algo totalmente técnico, pero creo que sigue la misma línea de lo que trata. El Día del Amor y la Amistad es conmemorado en Colombia desde 1969. Se hace lo mismo que en Estados Unidos el 14 de febrero, con unas diferencias estratégicas. Pero primero vamos a hablar de San Valentín. San Valentín realmente fue un sacerdote que apoyaba el amor, el matrimonio, la sagrada familia. Pero para ese entonces, San Valentín ha estado regido por el Imperio Romano, hacía parte del Imperio Romano, y el emperador de ese entonces, llamado Claudio II, prohibió totalmente el matrimonio. ¿Por qué lo prohibió? Porque él decía que el guerrero enamorado no rendía igual en la guerra. Y pues San Valentín sencillamente no estaba de acuerdo con esto y decidió hacerlo en secreto. Y cuando fue descubierto, como represalía, lo degollaron. Le costó la vida el 14 de febrero del año 207 y desde ese entonces se viene celebrando lo que es el Día del Amor y la Amistad. Lo que pasó en Colombia es que fueron varias costillas por las que se cambió la fecha y por las que el nombre es diferente, pero el ideal es el mismo. Amor, cartas, etc. En Colombia, digamos, para dar inclusividad, por así decirlo, a todas las personas decidieron llamarlo el Día del Amor y la Amistad, que no solamente se fijara en esas aquellas personas que estaban enamoradas. Pero no se confíen, amiguitos, no solamente fue por ustedes. Fue una estrategia de comercio, de hecho. La estrategia radica en qué? A ver, si incluía no solamente a los enamorados, si incluía al resto de las personas, entonces iba a haber más con su mismo. Pero, ¿cuándo se celebra? Se celebra el tercer sábado del mes de septiembre. O sea, en este año, el 15 de septiembre. O sea, en teoría, hoy. Y la otra estrategia radica en qué? Pasó de estar en febrero, que es una fecha en la que la temporada escolar está iniciando, el inicio, la entrada al colegio. Entonces pasó hasta en septiembre. Como el 14 de febrero no tienen mucha plata porque están con los gastos escolares, entonces dejémoslo para septiembre. Vamos a llamarlo el Día del Amor y la Amistad para que esa gente que no tiene pareja no se sienta tan mal y para que puedan gastar plata en regalos. Además de que no había ninguna fecha cerquita por ahí para celebrar algo y pues la economía se va moviendo, estrategia aquí, allá, ya tú sabes, nene. En este mes hay seis tipos de personas. La primera es la persona que está solita. O sea, que por más de que sea amor y amistad solamente recibe el saludito, ni siquiera un dulcecito, qué pecado. Viene la persona que es cursi como ella sola, o sea, yo, que tiene pareja y que derrama mucho dulce, empalagosa como yo. Ay, es tan hermoso. La persona que es rebuscada, oh my god, o sea, que gente pa, o sea, en serio. Que no tiene pareja, pero un día para otro, en el mes del amor y la amistad, le llega. La persona que es deseada. Y esa es la persona a la que le llegan todas las cartas. Qué envidia, nunca fue de ellas. O sea, yo era la persona solitaria a la que no le llegaba ni un dulce. La mentirosa, oh my god. Que por no quedarse atrás con las personas cursi y que tiene pareja, es capaz de mentir. O sea, uno sabe que no tiene pareja, uno sabe que no está saliendo con nadie, uno sabe, uno cree saber. Y uno le pregunta, oye, ¿qué recibiste? Bueno, yo no sé de eso realmente. Y recibe muñecos de taxa. No tiene nada. Qué pecado. Y a la persona que le da total igual la fecha. Es como, esto se celebra todo el tiempo, esto no se tendría que celebrar un solo día. Celosa, celosa. Posiblemente no te hayas identificado con ninguna, o de pronto sí, pero mi forma de explicarlo es un asco. Así que se los dejo hasta acá, chicos. Espero que la hayan pasado súper bien, espero que reciban muchos regalos y les deseo un buen día de amor y amistad. Que ojalá reciban, yo sigo a recibir, tengo pareja. ¡Qué picado! Esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado. No fue mucho, no fue largo, pero sustancial. Espero que sí. Espero que tengan un buen día, espero que tengan una buena noche. Hasta luego.